Entonces chicos, el crafteo es el siguiente, ¿vale? Para las mochilas. En el caja server, que por cierto, recuerdo, el caja server es totalmente vanilla y no necesitáis ningún mod para jugar, ¿vale? Entonces ponemos ahí el hierro, ponemos cuero en las esquinas, lo siguiente va a ser poner cubo en los dos lados, ¿vale? Y cofre abajo. Y entonces ahora vamos a ir poniendo... ¡Uy! Me he equivocado. Ah, no, vale, vale, vale. Perdón, perdón. Cofre en medio, ahora sí. Y eso es. Y el bloque del material abajo. Tendremos de lápiz, de redstone, de hierro, de oro, de esmeralda y de diamante. Y así es como se hacen las mochilas en el caja server.